Lic. Llanes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana. Bienvenido. Alberto Franco lo saluda. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Me gusta saludarle a usted y a la audiencia. Muy amable por la invitación. Lic. Llanes, de las 10 mesas de diálogo solamente se han implementado 4 o 5. ¿Qué resultados han habido? ¿Qué avances se ha dado? ¿Se ha concluido algo en algunas de ellas? ¿Qué son los pendientes y cuáles, aunque ya se anunciaron que se van a empezar 4 mesas más en estos días, pero cuáles van a tener prioridad o cómo va a ir el orden? Bueno, hay una mesa en la que yo he venido participando que ya se cerró, que es la Mesa de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Allí hay un acuerdo en la mesa y entonces están señalados aspectos fundamentales que son de carácter institucional en cuanto a las reformas que hay que implementar. Por ejemplo, la reforma a la ley de los carburos, la reforma a la ley de minería, la creación de la ley de Petroecuador, la reforma a la ley de la circunscripción de la Amazonía. Y también hay una ley de la consulta previa, digamos el impulso, el acuerdo, para crear la ley de consulta previa. De manera que en esta mesa hay temas muy importantes que están dentro del acuerdo, que el acta ha sido ya suscrita por los representantes del gobierno nacional, también por los representantes de las organizaciones sociales, en este caso de la FENOCIN, de la FEINE, de la CONAI. Son ya documentos firmados y también los ha firmado el señor ministro de Energía y Minas, los representantes de otras instituciones de gobierno y obviamente con la representación de la conferencia episcopal, con las relatorías de la conferencia que ha propuesto. Ha sido un trabajo muy importante de la conferencia episcopal ecuatoriana, que ha logrado de manera inteligente, con mucha sabiduría, ordenar y conducir el trabajo de las mesas. Así que en este caso, como digo, y hay un documento firmado, también como ustedes conocen, se firmó ese acuerdo sobre el tema de los créditos con la banca pública, también con ciertos acuerdos de cómo encaminar los acuerdos con la banca privada. Y también lo que se hace ahora con la mesa de energía y recursos naturales no renovables, es la segunda mesa. Estaba pendiente el tema para el día viernes de los acuerdos con la mesa de definición de precios y también con la mesa de fomento productivo y otra mesa más. Yo le cuento que no estoy haciendo seguimiento de las otras mesas porque nuestro tiempo lo tenemos dedicado al 100% a estas dos mesas. Yo estoy participando en la mesa de energía y recursos naturales no renovables. Ya terminamos, como digo, como ya está, ya hay un acta suscrita al respecto. Lo que me queda a mí es participar en la mesa de focalización de los subsidios que nos vamos a reunir mañana y pasado para continuar afinando el trabajo de esta comisión. Licenciado, ¿hay algún planteamiento previo para el tema de la focalización de los subsidios? Estamos en el proceso de la recolección de los datos. Los datos han venido trabajando personas del área técnica, tanto del gobierno como de las organizaciones, ¿no? A efectos de que puedan tener datos precisos de Petroecuador, del Servicio de Rentas Internas y también de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Entonces, estamos en eso y esperemos de que ya en esta semana se pueda contar con esa información y si no, pues si no se la puede tener hasta el miércoles, habrá que establecer un cronograma nuevamente para hacer el trabajo desde la próxima semana, creo yo, una vez que se tenga la información que nos hace falta. Hay que tomar en cuenta que el tema de los combustibles tiene que ver con toda la economía ecuatoriana, con los servicios públicos y con la actividad diaria de la gente, es decir, es un recurso del que lo necesitamos nosotros a cada segundo, a cada minuto, ¿no? Todos, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos en este diálogo con usted, si no tuviésemos la energía de antemano, no nos pudiéramos comunicar. Entonces, la energía mueve todo y entonces es una actividad bastante compleja y para eso, como yo les he dicho a los medios de comunicación, hay que tener la paciencia de Job para que las cosas salgan bien y nosotros vamos a tratar de que las cosas salgan bien, de que se lleguen a acuerdos precisos a fin de que sobre el manejo de esta actividad que tiene que ver con precios, los ecuatorianos tengan una total comprensión. Licenciado, gobiernos de izquierda como Colombia y Chile acaban de anunciar la eliminación de los subsidios en cuanto a los combustibles. Si nos ponemos en el plano ideológico en el cual se enmarca también el movimiento mariateguista al cual se debe o se da el señor Iza, lo lógico sería entonces de que también se enmarquen en el mismo barco, se embarquen en el mismo barco, en la misma nave. Pero todo indica de que es lo contrario. ¿Cómo podríamos explicar aquella dicotomía en lo ideológico? Entonces, ¿cómo lo están planteando los gobiernos de Colombia y Chile? Porque yo no tengo datos técnicos y económicos de esas realidades que son distintas de la realidad ecuatoriana. Acá en el Ecuador, el movimiento indígena está planteando la eliminación del subsidio para los sectores que puedan pagar precios reales. De manera que en ese sentido puede haber coincidencia. Aquí no se aplicará, no se mantendrá la misma política de subsidios para quienes tienen que pagar precios reales. Y desde un inicio, y también le dije en este medio de comunicación, de que el movimiento indígena está planteando tres segmentos de uso de los combustibles. Un segmento que pague precios reales, que son aquellos sectores que no lo requieren. Entonces, en esa línea no hay variación. Lo segundo, en un segmento de la mitad se dijo que se deben mantener los precios actuales para el parque automotriz que presta servicios públicos para el actual. Y lo tercero, se dijo una política de subsidios, por ejemplo, para el sector automotriz vinculado a la actividad agrícola. Y entonces, ¿por qué razón? Porque, dijo usted, a nivel del sector rural, de la ruralidad del país, existe mucha pobreza. Y nosotros que vivimos en las ciudades de Quito, Guayaquil, como es el caso nuestro, hay mucha pobreza, hay varios marginales en donde son un polvorín, como por ejemplo de lo que sucede en Bastión Popular y en otros barrios en la ciudad de Guayaquil, donde terriblemente se ha instaurado un nivel de violencia en donde la vida ya no vale nada, porque va hasta que salga un individuo armado y elimine a otra persona. A ese extremo, mire que en el caso del Ecuador, de acuerdo a los datos estadísticos que han dado la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, de 18 millones de ecuatorianos en el Ecuador, 2 millones, 503 mil personas tienen vehículos. O sea, ni siquiera el 25 por ciento de la población tiene vehículo. La mayor parte de la población no tiene vehículo. 4 millones y medio, según el INEP, tiene un ingreso mensual de 85 dólares. Y 1 millón 650 mil tiene un ingreso mensual de 47 dólares. La pregunta es, ¿quiénes son los usuarios del transporte urbano? ¿Serán aquellos sectores adinerados que tienen altos ingresos o buenos ingresos? No, porque ellos tienen vehículo propio. ¿Quiénes son los que utilizan entonces el transporte público? La gente pobre, la gente del campo, la gente de la ciudad. Entonces, un incremento, por ejemplo, una eliminación de subsidios en forma total, los va a romper económicamente a estos sectores. Y entonces, cuando se dan acciones de hecho, se dan movilización o se dan acciones de paro, ya vivimos nosotros en el Ecuador los impactos de un paro como se dio en octubre del 2019 y se dio en junio del año 2022. La pregunta es, ¿queremos un tercer paro? El segundo paro del junio del 2022 fue peor, fue mucho más intenso, trajo consecuencias mucho más graves de lo que se dio en octubre del 2019. Yo, en lo personal, he dicho, no, el Ecuador no puede ir a un tercer paro. Aquí las cosas hay que trabajar con racionalidad, hay que trabajar en función de nuestra realidad y lo que estamos diciendo, estimado Alberto, es de que los precios de los combustibles en el Ecuador deben definirse en función de costos, en función de costos de producción de los derivados y de carburos y no bajo criterios especulativos como esto, por ejemplo, de querer definir o como se viene definiendo el precio de los combustibles respecto del precio de oportunidad del barril del petróleo. Yo les he dicho, ¿por qué no refinamos el petróleo y exportamos los combustibles al precio de oportunidad que se da en el mercado internacional? Entonces, el concepto del precio de oportunidad que uno sostiene es un concepto subjetivo, es un concepto que se presta para la manipulación, para la especulación. Entonces, no puede ser. Entonces, en el país hay que actuar con racionalidad. Entonces, la misma forma de plantear es que los precios de los combustibles... Claro, tenemos algún problema técnico. ¿Me escucha Henry? Licenciado Llanes, ¿me escucha? Sí, yo lo que le decía es que los precios de los combustibles tienen que darse en función del precio de exportación del barril del petróleo, del precio puesto en balao, la provincia de Esmeraldas, en función del costo de refinación de los derivados de los hidrocarburos, del costo de transporte, de almacenamiento, de distribución de los combustibles en el país, en función del pago de impuestos y de una utilidad que debe recibir el Estado. En función de eso tienen que definirse los precios. Así es el procedimiento, así es la metodología de la ciencia contable aquí en el Ecuador o en cualquier parte del mundo. Los precios tienen que definirse en función de costos, ¿no? Pero acá en el Ecuador se cambió la norma a partir de 94 y las consecuencias que ha sufrido el Ecuador y que la estamos viviendo hoy, es precisamente por esa aventura que se hizo la reforma a la ley de hidrocarburos. Como lo dijo el doctor Jorge Andrade Novoa, quien fue procurador de CEPE años 80, él manifestó algo muy importante que lo voy a citar textualmente. Él se refería a los precios que estuvieron vigentes del año 72 al año 93. Él decía lo siguiente, este sistema de precios ordenó las relaciones de compradores y vendedores, dio claridad y lógica a las reglas y permitió al Ecuador gozar durante 23 años de precios aceptables y aún baratos de los derivados del petróleo. Este sistema duró hasta enero del 94, cuando el gobierno del arquitecto Durán impuso al país un sistema aberrante de fijación de precios, concebido únicamente para llevar recursos al presupuesto del Estado, aún con sacrificio de la lógica del mercado y de la economía de los consumidores. Entonces, esto sí son en los años 90 y está vigente hasta hoy. Y luego acuñaron dos conceptos que son totalmente distorsionantes, de fijar el precio de los derivados de los combustibles indexado al crudo WTI, al crudo de Houston, imagínense. Y ahora en un tercer concepto se dice, no, están indexados al precio de oportunidad del barril del petróleo como que la economía ecuatoriana, o la economía norteamericana, japonesa, canadiense o la economía de Europa. No están equivocados. Entonces, la idea es nuestra fijar de esa manera los precios. Ahora, como digo, de lo que usted me decía, en Colombia o en Chile, y yo no conozco esas realidades, ¿no?, de ya internas del tema de fijación de precios. En el caso de Chile, en el caso de Chile, por ejemplo, Chile no es explotador de petróleo. Chile refina petróleo y además lo hace con mucha sabiduría. O sea, Chile no tiene petróleo, pero tiene plantas de refinadores en otros países, ¿no? Mire que así como ha venido actuando el Estado chileno, es una manera inteligente. Hecho que no ha sucedido en el Ecuador. Nosotros tenemos petróleo y somos a la vez importadores. 88% del gas licuado de petróleo, 75% en diésel, 60% en gasolinas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Ecuador, siendo un país petrolero, es a la vez importador de los derivados de los cero carburos? Colombia tiene más del doble, es más del doble de la mitad de la población del Ecuador. Colombia no exporta, ¿no?, porque tiene que abastecer su mercado interno, ¿no? Entonces, mire usted que en ese punto comparativo, las realidades son totalmente distintas entre los tres países, ¿no? Claro, así es, tiene toda la razón, licenciado Llanes. Lamentablemente, el tiempo nos impide y se nos queda en carpeta una serie de cuestionamientos, pero su explicación en torno a la metodología para llevar adelante la focalización ha sido muy interesante. Volveremos sobre ella conforme vaya avanzando la mesa correspondiente. Gracias, Henry, por haber estado con nosotros hoy día y mañana. Gracias, estimado Alberto, muy amable por la invitación. Yo ya le envié la copia del acta de la Mesa de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ya la tienen ustedes, ¿no? Este es el acta. Sí, yo la tengo ya. De manera que allí hay un instrumento de trabajo para ustedes, ¿no? Y en la medida que se trojan el otro documento sobre subsidios, igualmente la enviaré. Así que muchas gracias por la invitación y un gran abrazo por usted y para la audiencia. Permanentemente estaremos informando a través de lo que usted nos proporciona la noticia. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Henry Llanes, asesor de las mesas de diálogo. Participa en ellas por el movimiento indígena.